No hay necesidad. En Chiapas existe una estrategia de control, de identificación, de control, de tratamiento, de eliminación, de los animales que pudieran ser sospechosos a la enfermedad. Pero así como activar la alerta, no. Hay una estrategia, hay trabajos de años en relación a la campaña que va a surgir. Por eso es que actualmente hoy podemos hablar de región B, región A, de exportar ganado. Son años de trabajo. Ingeniero, la exportación del ganado, una vez que la usda ha autorizado, ¿qué tanto ganado se ha podido exportar a los Estados Unidos? Mira, el dato de exportación lo maneja aquí el doctor Rahim Palacios. Voy a dar el dato más claro y preciso. La cuestión sanitaria, tú me dices, vamos a tomar una medida drástica por la norma. No, ya existe un programa. Hay una campaña de tuberculosis bovina, con la tuberculosis bovina a nivel nacional y las estrategias en Chiapas están establecidas. ¿Y con la persona que lo declaró? Pues eso sí, quisiera yo saber quién fue que lo declaró, porque ahí no me dice, dice comité en el momento, con el cuadro de Juárez. Se llaman a un funcionario de la Zagarpa, en la nota. Lo tomé, loco, 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 loco.